¡Grooby, Phoebe! ¡Este no es el lugar para jugar a la pelota! ¡Cuidado! ¡Al final terminaréis rompiendo algo! ¿Por qué no dejáis la pelota y disfrutáis del museo? ¡Si os encantan los dinosaurios! ¡Pops, estás muy rara! ¿Estás bien? Niños, ¿vosotros sabéis qué le pasa? ¡Pops, estás bien! ¿Un camión? ¿Hoverboard? ¿Carrusel? ¿Brócoli? ¿Huevo sorpresa? ¡Un extintor! ¡Buen intento! ¡Pero creo que ahora está más cabreada! ¡Intenta cegarla con el flash! Niños, ¿en qué creéis que tendría que transformarse Grooby para asustar a la momia? ¡No, Grooby! ¡En dinosaurio! ¿Qué hemos aprendido, niños? Nada de pelotas en el museo. ¡No, Grooby! ¡Mronter! ¡Apagüe! ¡No, Grooby! ¡Mronter! ¡No, Grooby! ¡Apagüe! 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 ¡Hola, niños! Hoy es un día muy especial. ¡Es Halloween! Phoebe, ¿ya tienes listo tu disfraz? ¿No? ¿Aún no tienes disfraz? Eso hay que solucionarlo. Seguro que en ese armario hay algo con lo que Phoebe y Groobie pueden disfrazarse. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Hay alguien ahí? Ah, eran mamá y papá. ¡Qué suerte! ¡Os han traído unos disfraces nuevos de Halloween! Niños, ¿de qué creéis que irán disfrazados Phoebe y Groobie? ¡Guau! ¡Qué disfraces tan chulos! ¡Menuda caída más tonta, Groobie! ¡Ten más cuidado! ¡Mirad cuántos niños disfrazados! ¡Qué divertido! ¡Vamos nosotros también a pedir caramelos! ¡Qué guay! Ahora, chicos, ¿ya sabéis lo que tenéis que decir? ¡Exacto! ¡Truco o trato! ¡Qué bien! ¡Os han dado un montón de golosinas! Aunque a Groobie no le gustan mucho. ¡Él prefiere el brócoli! ¡Groobie! ¿A dónde nos llevas? ¡Esta casa está un poco apartada! ¡Sería mejor volver! ¡Ruby, no entres ahí! ¡Cuidado! ¡Vaya batacazo! ¡Ese gato es un perro guardián! ¡Es la casa de una bruja! ¡Ay, menos mal que solo es una ancianita! ¡Groobie, ya no tienes disfraz! ¡Transfórmate en algo para el truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Groobie se ha salido con la suya! ¡Se está poniendo las botas! ¡Recordad, niños! ¡Esto solo se celebra una vez al año, así que salgan a pedir golosinas! ¡Feliz Halloween! ¡Es hora de levantarse, pero me da tanta pena despertarles! ¡Anda, una pequeña arañita! ¡Pero si es una araña muy mona! ¿Veis, niños? ¡No pasa nada! ¿Será Lucas la araña? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Mmm, tengo una idea! ¡Groobie, transfórmate en araña gigante! Podremos recorrer la ciudad como Spiderman ¡Eh, la ciudad es nuestra, chicos! ¡Qué divertido! ¡Parecemos superhéroes! ¡Oh, no! ¡La hemos asustado! ¡No hemos ido nosotros! ¡Su perrito se ha escapado! ¡Tenemos que ayudarle a recuperarlo! ¡Vamos, Groobie! ¡Casi lo tienes! ¡Intenta agarrar la correa! ¡Prueba de nuevo! ¡Cuidado con la carretera! ¡Hay muchos coches! ¡Vamos, Groobie! ¡Una vez más! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Lo conseguisteis! ¡Muy bien, niños! ¡Sois unos bebés superhéroes! ¡Buen trabajo! Todos los que nos esforzamos en ser buenos con los demás ¡Somos superhéroes! ¡Qué disfraz tan chulo! Halloween es superdivertido Los niños salen disfrazados para conseguir caramelos Pero, Groobie, tú no necesitas disfrazarte Si tú te puedes transform... Pero, ¿no sería más fácil que simplemente se tras... Groobie, tu disfraz es genial ¿Listos para una noche divertida de Halloween? Tenemos mucha curiosidad por saber De qué se habrán disfrazado todos los niños ¡Oye! ¿Dónde están todos? ¿Qué ha pasado? ¿Ni huellas? ¿Nada? ¿Cómo es posible? Groobie, ¿por qué no intentamos tener una vista general Para saber dónde están los demás niños? Niños, ¿recordáis aquel pájaro del parque? Seguro que Groobie también Phoebe, ¡cógele! ¡Groobie, ¿estás bien? ¡Shh! Eh, chicos Veréis cómo le curamos enseguida Eh, Groobie, ¿quieres un poco de brócoli? Nunca falla, niños Las verduras lo curan todo Groobie, ¿por qué no pruebas a transformarte en un pájaro Pero mucho más grande? Así Phoebe podrá montarse en ti Y ayudarte a descubrir qué está pasando ¡A volar, Groobie! Ahí están ¡Mmm, qué raro! ¿Qué miran todos tan atentos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Es una bruja? ¡Les tiene hechizados! Chicos, si Groobie se transforma en bruja Podrá romper el hechizo y transformarla en cerdo ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos asustarla para que se vaya y no vuelva más? Veamos, Frankenstein, Joker ¿Michael Jackson? ¡Un ratón! ¡Espera, un ratón! ¡Eso es! Las brujas se asustan de los ratoncitos Groobie, transfórmate en el ratón más grande que puedas ¡Más grande, Groobie! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! Para empezar el día no hay nada como un buen desayuno Que se lo digan a Groobie, que se ha comido el suyo y el de Phoebe Hora de irse Phoebe está tan enganchada a su nuevo libro de misterio Que al final va a llegar tarde al cole Cuando hay prisa, lo mejor es el triciclo Con él no hay atascos, no se contamina y además se hace deporte ¡Oh no! La rueda está pinchada y tenemos mucha prisa ¿Quién habrá sido? ¡Buena idea, Phoebe! Este es un misterio para una super detective Groobie, Phoebe necesita una lupa ¡Ayúdala! Este es un caso para Phoebe Holmes y el Dr. Groobie Hoy en el misterio del pinchazo ¡Menudo agujero! Para encontrar al culpable, lo primero que hay que hacer es buscar pistas ¿Qué tenemos aquí? Tres pistas La primera parece de un perro La segunda, de un humano Y la tercera, de un pájaro ¿Por cuál empezamos, chicos? La primera ¡Vamos allá! Pista 1 Huellas de perro ¡Cuidado, Phoebe! ¡Ese chucho es sospechoso! ¡Hay que interrogarlo! Groobie, quítale el hueso convirtiéndote en sabueso Señor perro, ¿sabe usted algo del pinchazo del triciclo de esta niña? Este perro no es culpable Tiene coartada Está encadenado el pobre No puede salir de su jardín ¡Uf, qué tarde! Hay que darse prisa La pista 1 no era buena Sigamos con la 2 Pista 2 Huellas de un humano No hay tiempo que perder Sigamos con la pista 3 Pista 3 Huellas de pájaro Misterio resuelto Ha sido este pájaro carpintero el que ha agujereado la rueda con su pico Es elemental, querido Groobie Vamos, niños No hay tiempo que perder El misterio está resuelto Pero no el problema El triciclo está pinchado y tenéis que llegar al cole a tiempo ¿Habéis pensado lo mismo que yo? ¡Uf, por los pelos! Niños, recordad Si queréis llegar pronto a un sitio Tenéis que salir con tiempo Nunca se sabe lo que puede pasar en el camino No hacen falta pistas para saber que esta travesura ha sido idea de Phoebe Elemental, queridos niños Hace un día precioso para jugar en la playa Mirad, esta niñita también quiere jugar ¿Por qué no le pasáis la pelota? Cuantos más seamos, más nos divertiremos ¡Uy! ¡Se ha llevado la pelota! ¡No me lo puedo creer! ¡No es una niña! ¡Es una sirena! Phoebe, ¿por dónde se habrá ido? Tendremos que sacar el GPS ¡Grooby! Buenos días, Don Caballito ¿No habrá visto usted a una sirenita con una pelota? ¡Hola, Don Pez Espada! Por casualidad, ¿no habrá visto a una sirenita? Doña Medusa ¿Ha visto usted a una sirena nadando por aquí? ¿No? ¿Tiburones? Será mejor que... ¡Nadéis, niños! ¡Tranquilos! Seguro que nos entendemos con ellos hablando ¿Alguien habla a tiburón o no? ¿No? ¿Y balleno? ¡Buen intento! No creo que ha funcionado ¡Uf! ¡De buena nos hemos librado! ¡Gracias a esta simpática familia de tiburones y su arroz, tres delicias! Amigos tiburones, estamos buscando una sirena que se ha llevado nuestra pelota ¿La conocéis? ¡La conocen! ¡Sigámosles! Este es un auténtico galeón español Hundido hace siglos Igual hay algún... ¡Tesoro! ¡Bala! Mirad niños, ahí está la sirenita Fijaos, ella guarda sus propios tesoros Sí, Phoebe, esa es nuestra pelota Pero no nos la quiere devolver Para ella es todo un tesoro Y si se la queda y a cambio nos da estos lujosos collares ¿Aceptáis el trueque? ¡Todos contentos! Aunque lo mejor de tener una pelota es poder jugar con los amiguitos Menuda aventura marina hemos vivido hoy Y hemos aprendido que lo que para unos no tiene nada de valor Para otros es un gran tesoro Así me gusta, niños Que os lavéis los dientes después de cada comida Con un poquito de pasta de dientes es suficiente Cuidado, Pops Vas a crear un portal ¡Oh, vaya! ¡Un bebé dinosaurio! Hola, bonito No llores Ruby, por favor Transformate en algo Algo que les guste a los bebés No sé Un chupete ¿Cómo te has puesto, Groovy? ¡Estás lleno de babas de dinosaurio! ¿Qué dices, Pops? Ajá, ya... Niños, Pops tiene razón Nuestro amiguito se ha colado en el presente a través de un portal Tenemos que viajar en el tiempo para encontrar a sus papás ¿Te parece bien, pequeño Dino? Pops, por favor, abre el portal ¿Listos para viajar en el tiempo? Llegamos Bienvenidos al Jurásico Resulta que antes de los humanos La Tierra estaba habitada por estos enormes dinosaurios ¿Qué os parece? Gruby, necesitamos un vehículo para huir No, Gruby, no Algo que vaya más rápido Corred, son T-Rex Los dinosaurios más peligrosos Bien, les hemos dado esquinazo Será mejor que encontremos pronto a los papás de nuestro amiguito El Jurásico es peligroso para una humana Dos marcianos Y una voz en off ¿Y ahora qué? ¡Un húno! ¡Se acerca otro dinosaurio! Menos mal que viene a ayudarnos Es un inofensivo... tricerato ¡Oh, es su mamá! ¡Qué feliz coincidencia! Bien, niños, problema resuelto Podemos volver al presente Ese debe de ser el papá ¡Oh, pobre, tiene un flemón! Claro, como en esta época no se lavaban los dientes Es normal que le duelan Gruby, ¿podrías ayudarle? Circles, circles, up and down Three times a day Smile, smile, smile ¡Adiós, amigos! Niños, no tan rápido ¿Qué se os está olvidando? ¡Exacto! Hay que lavarse los dientes Recuerda, al dentista no irás Si los dientes lavas más Phoebe, tu disfraz de Ladybug es súper chulo ¡A la Groobie! El tuyo de Cat Noir también mola un montón Chicos, ¿por qué está tan sucio el parque? La gente debería usar las papeleras Eso es Phoebe ¡Gran idea! Misión de superhéroes Limpiar el parque Muy bien, chicos ¡Qué pena que la gente tire basura al suelo Y al agua! Pongamos nuestro granito de arena Cada botella que recojamos Será una botella menos en el río Y después las reciclamos ¡Mmm! ¡Un poquito más! ¡Casi! ¡Cuidado, Phoebe! ¡No! ¡Groobie, ayúdale! ¿Cristiano? ¡Bien hecho, Groobie! Niños, tenéis que tener más cuidado No temáis Tengo una idea Ven, Groobie Vamos a aprovechar que todo el mundo cree que eres cristiano ¡Ja, ja, ja! Niños, atentos Cristiano Ronaldo va a enseñaros que no hay que tirar basura al suelo ¡Tenéis que reciclar! No debemos tirar cosas al suelo Sino depositarlas en los contenedores correspondientes ¿Nos ayudáis entonces a limpiar el parque? ¡Qué preciosidad! ¡Gracias, chicos! Cada país organiza el reciclaje de manera diferente Pregúntale a tus papás cómo lo tienen que hacer e inténtalo ¡Es como un fuego! ¡Muy bien, niños! ¡Muy bien, niños! Ya sabes, mi abecedario ¡Cántalo conmigo a diario! ¡A, P, T, D, E, T, G! ¡A, P, T, D, E, T, G! ¡J, K, L, N, 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 O, P, Q, R, S, T, U, V V, W, W, X, Y, 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 Z Vino la lluvia y se la llevó Ya salió, ya salió la lluvia Y, 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 Y Tichibich y araña subió por su papá El papá gritó y mucho se asustó Le persigue con una manguera por todo el jardín Pero Fibi grita, Grubi se transformó Grubi, 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 Grubi Ignaciano Viene del espacio para estar a tu lado Grubi, Pops y Pibi son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo Grubi, 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 Grubi el Marciano Grubi, el Marciano ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial Grubi, el Marciano